Hola amigos, hoy quiero presentarles una entrevista destacada al conferencista, motivador, publicista, emprendedor, profesor Alfredo Tarkangi desde Miami, formado como especialista en estrategias de social media, reconocido como life coach, creativo y emprendedor, su amplio desarrollo profesional lo encuentra también brindando energéticas clases de zumba, familia, proyectos, realizaciones como la película El amor de los amores, una historia de la madre María de San José 2001 de Tarkangi Producciones, sumado al devenir cotidiano, nuestras acciones para vivir mejor y mucho más en un diálogo cálido y abierto. Alfredo Tarkangi reflexiona sobre espiritualidad, orígenes culturales e históricos de sus raíces y abre una puerta con claves para superarnos y crecer en un mundo en movimiento. De padre locutor reconocido, Alfredo siempre encuentra oportunidad para ayudar a sus hermanos venezolanos donde se encuentren, teniendo como premisa, solidaridad y humildad. En instantes, Leandro Gasco presenta desde Miami un encuentro conversatorio destacado con el profesor líder motivacional Alfredo Tarkangi. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.